con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto cn presentan noticias cuarenta y cinco el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy buenas tardes, como todos los días, justo a esta hora, con nuestro informativo a través de Radio cuarenta y cinco Sur, en triple W punto Radio cuarenta y cinco punto CL, y también desde este lunes en alianza con Radio paraíso acá en la ciudad de Coyhaique y para toda la región de Aysén, para Chile y para el mundo, por cierto, a través de nuestras plataformas digitales. Vamos de inmediato al ámbito policial porque Carabineros logró detener a un sujeto que es acusado por receptación de una motocicleta que había sido sustraída a su propietario, los detalles de esta diligencia los entregó el comisario de Carabineros, el mayor Alejandro Morgenstern. Alrededor de las cinco treinta horas, una ciudadana de Coyhaique denunció la sustracción de una, de su, de su motosecleta marca United Motors, año 2013, color rojo, denunció la sustracción y lo denunció a la fiscalía, la cual dicha especie fue sustraída desde su domicilio. Con eso denuncia, se iniciaron diligencias dentro del transcurso del día domingo, y a su mes también la misma persona afectada también, digamos, empezó a hacer consulta y respecto a búsqueda donde podía estar este móvil. Es así que, debido a los carros que se hicieron y los, la solicitud de información por este móvil, esto del día domingo, se informó que el móvil hacía, había sido avistado en el interior de un inmueble de calle Los Cuegos de esta comuna. Con estos antecedentes, bueno, el personal de servicio se concurrió al lugar donde se entrevistaron con dos personas, los responsables del inmueble, a los cuales se les consultó por dicho, por dicha motocicleta, solicitándoles un registro voluntario del inmueble, en los que estos accedieron, rescatándose que efectivamente el móvil estaba estacionado en el interior del lugar, y que este a su vez también tenía el encargo aún vigente por el delito de robo, por lo que se procedió a la detención de ambas personas en el mismo lugar. A su vez, el móvil fue entregado y devuelto a su propietario, dejándose sin efecto el encargo de este vehículo. Conforme instrucciones del fiscal de turno, ambos detenidos quedaron apercibidos en el artículo 26. Bien, pues, la oportuna acción policial entonces, en este caso, se destaca, permitió recuperar este vehículo, dos ruedas, y devolvérselo a su propietario. Vamos ahora hasta Puerto Ibáñez, donde hoy precisamente va a estar visitando esa comuna, un destacado arquitecto que obtuvo un premio a nivel planetario y que lo transformó en uno de los mejores exponentes de esta profesión. Bueno, él va a estar asesorando al municipio de Río Ibáñez en una serie de iniciativas tendientes a poner en valor el patrimonio arquitectónico de la comuna, pero fundamentalmente pensando en el turismo. Él se llama Alejandro Retamal y el alcalde de la comuna de Río Ibáñez, Marcelo Santana, nos contó más antecedentes de su visita. Y él, a través de su empresa, que es Elemental, está muy interesado en desarrollar un proyecto en Villa Cerro Castillo, como empresa, como, pero un proyecto que sea comunitario, un proyecto que nazca de la comunidad y que esté al servicio, ya sea de la comunidad o también pudiera ser al servicio de la actividad turística, de la educación, y es lo que quieren desarrollar. El alcalde Marcelo Santana señaló que no hace mucho tiempo tomaron contacto con este destacado arquitecto quien, luego de algunas gestiones, le confirmó que precisamente hoy martes estará en Villa Cerro Castillo, donde espera reunirse con la comunidad, por lo que el Edil llamó a los habitantes de ese villorrio a participar en esta reunión. Van a venir a trabajar esta semana con nosotros, vamos a partir el día martes con una visita a terreno en Villa Cerro Castillo, el día miércoles de la mañana vamos a estar trabajando en el municipio, entregando la información, datos duros, ciertos, que les permitan a ellos la toma de decisiones, y el martes a las cinco de la tarde queremos reunirnos con la comunidad, con la comunidad de Cerro Castillo, y ahí yo les pido a los vecinos que nos acompañen, que tengamos una audiencia que donde nos permitamos conversar las cosas. En Villa Cerro Castillo a las 17 horas estará Alejandro Retamal junto al alcalde de la comuna y de manera especial una invitación a todos los habitantes del poblado para que se sumen a esta actividad. Y de el ámbito municipal, específicamente lo concerniente a Cerro Castillo, nos vamos ahora a la política, la senadora electa por Aysén y vocera del comando de Alejandro Guillén, Jimena Órdenes Neira, se refirió a las polémicas declaraciones hechas por Sebastián Piñera, quien dio cuenta de algunos votos que venían premarcados y que fue un hecho profusamente difundido por los principales medios de comunicación. Esto fue lo que dijo al respecto la senadora electa y vocera del comando oficialista. Nos parece que es una afirmación irresponsable y nos preocupa que se reactive la campaña sucia. Nos parece que es expresión de desesperación y la democracia tiene un valor, es parte de nuestro patrimonio, hay que cuidarla, hay que fortalecerla y hoy día hay garantías de que esto es transparente. Si hay denuncia, si hay conocimiento de fraude, lo responsable, sobre todo un candidato presidencial, es ir a las instituciones que están a cargo de resguardar este proceso, pero nos parece grave desde el punto de vista político que se pretenda ensuciar un proceso que está en curso. Bien, Jimena Órdenes fue más allá y emplazó al candidato de la oposición a entregar los antecedentes, si es que efectivamente existen, porque en un país serio y responsable, sostuvo Jimena Órdenes, este tipo de denuncias no pueden hacerse al voleo. Nos parece poco serio que se hable de fraude electoral y ni se presente ninguna prueba concreta, por lo tanto, obviamente ese es un llamado, pero es responsabilidad de quien hace esta afirmación de poner los antecedentes, porque no podemos verlo dar un proceso que está a puerta de cerrarse el día 17 de diciembre. ¿Pero cómo toman ustedes esto, una acusación irresponsable, o también llaman a que se investigue? ¿Por dónde va la postura de ustedes como comando? O sea, la exigencia, la institucionalidad en Chile funciona, los espacios para hacer este tipo de denuncia existen, y si un candidato presidencial sostiene que tiene conocimiento de eventuales hechos que podían constituir un fraude, obviamente que lo responsable es acudir a las instancias que correspondan, es lo que haríamos nosotros, para eso está el servicio electoral, está los tribunales electorales, y se establecerán ahí cuáles son los alcances de una determinada denuncia, pero hoy día es poco serio, dado el contexto, y por eso también entendemos que es una expresión de una campaña desesperada. Nosotros queremos sobre todo en el próximo debate exponer ideas, presentar proyectos, y es lo que estamos haciendo de cara a la gente, hablándole de los temas que los propios ciudadanos han puesto en la agenda pública, y creemos que ese tiene que ser el tono de la campaña a la que estamos siendo parte. Bueno, sin duda que las declaraciones de Piñera no pasaron inadvertidas, ayer lo pulverizaron en redes sociales, estuvo en algunos informativos nocturnos, y la verdad es que bien poco creíble, por lo menos a la luz de la interacción que logró con algunos periodistas, es lo que dijo, claro, ahora está tratando de moderar un poco sus declaraciones, sus dichos, y naturalmente, como en todo orden de cosas, faltan las pruebas que avalen, por cierto, lo que el candidato de la oposición está señalando. Dejamos la política y nos vamos ahora hasta Puerto Cisnes, donde se realizó la ceremonia de incorporación como miembro de la Academia Chilena de la Lengua del juez Juan Mijovilovich, el juez de garantía, precisamente, de la ciudad de Puerto Cisnes, que con más de 15 publicaciones a su haber, se transformó en otro de los integrantes de esta Academia Chilena de la Lengua. El presidente de su organismo, Juan Antonio Mazzone, se refirió a su incorporación. La calidad indiscutible de sus narraciones, porque ellas muestran la hondura humana que ha enfocado sus temas, y sobre todo con un talento narrativo muy intenso, no menos que expresivo. La ceremonia realizada en Puerto Cisnes estuvo también el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el ministro Luis Sepúlveda Coronado, destacando y relevando, precisamente, que el nuevo integrante de la Academia Chilena de la Lengua sea un integrante también del Poder Judicial. Orgulloso de compartir con toda la gente de Cisnes algo que se ha dado justamente aquí, o a partir de mi estadía. Una institución tan prestigiosa como lo es la Academia Chilena de la Lengua, distingue y reconoce como miembro de ella, y en representación de la comunidad de Puerto Cisnes, a don Juan Mejovilo y Hernández, por su destacada trayectoria como escritor de novelas, poemas y cuentos. Sin duda, un reconocimiento muy merecido que lo llevará a seguir aportando en las tareas que lleva adelante la Academia a favor del cultivo, del estudio de la lengua, y que, por cierto, distingue y enorgullece además al Poder Judicial de la región de Aysén. Y ese era el ministro Luis Sepúlveda Coronado. Se nos había adelantado el nuevo integrante de la Academia Chilena de la Lengua, el juez Juan Mijoviloich, a quien ahora sí vamos a escuchar, dando cuenta de sus reacciones en torno a esta incorporación. Orgulloso de compartir con toda la gente de Cisnes algo que se ha dado justamente aquí, o a partir de mi estadía en esta localidad que quiero igual que mi esposa, que no es Tachicoca. Así que el hecho de que coincidan ambas, por un lado mi vocación primera con mi función en la judicatura, han hecho siempre que yo establezca una relación que es casi indisoluble, o sea, no la puedo disociar. Y una se nutre de la otra y viceversa. Así que yo además comparto con los colegas que han venido especialmente de tan lejos a estar en este momento conmigo y naturalmente pertenecer a un poder del Estado hace que mi contribución, no solo como juez, sino que también como ciudadano, se realce con esta distinción de que hoy día soy objeto. Bueno, y el anfitrión de este acto, el alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo, también destacó el tener como uno de sus vecinos a un nuevo integrante de la Academia Chilena de la Lengua. Bueno, para nosotros como comuna de Cisnes es un privilegio poder tener a la Academia Chilena de la Lengua presente y con ello el reconocimiento también a una persona y un vecino que se ha destacado con sus escritos y que obviamente ha representado a la comuna de Cisnes y también a la región de Avisán. Por lo tanto, he estado muy contento de que se hayan constituido acá el día de hoy, que hayan realizado esta ceremonia solemne en la cual lo incorporan como un miembro más, digamos, de la Academia. Felicitamos al juez Juan Mijovilovich de la ciudad de Puerto Cisnes por esta incorporación entonces a la Academia Chilena de la Lengua. Había otro integrante que fue incorporado hace un par de años, me refiero a José Mancilla Contreras, actual director de la división, de la dirección, perdón, de bibliotecas, archivos y museos Divam. Volvemos a Coyhaique para adentrarnos en un sector que está prácticamente en la ladera del Cerro Divisadero que hace dos años sufrió un incendio, hace casi dos años sufrió un incendio bastante devastador y que hizo temer obviamente a los vecinos que residen en ese lugar. Bueno, eso ya es pasado, hoy día están preocupados de que en los próximos cuatro meses tengan construida su nueva multicancha, una obra pública que les va a permitir, por cierto, mejorar sus condiciones de vida. La presidenta de esa junta de vecinos, Pamela Chacón, se refiere precisamente a la importancia de esta obra que inicialmente partió el día de ayer. Bueno, para nosotros y para nuestro niño una tremenda felicidad que nos hagan nuestra cancha de fútbol, es como yo dije que es como nuestra añorada cancha de fútbol, igual a la espera que estábamos a la añorada casa propia. Acá son 91 familias y cuentan 75 niños, lo cual ya no van a estar jugando en la calle ni la pelota se le va a ir para divisadero Oscar del Río y ya no va a ver existir el peligro latente que pueda producir algún accidente por la ida de la pelota. Así que muy feliz, muy contento y agradecerle a las autoridades de turno por venirnos a entregar nuestra, nuestra, la entrega de terreno de nuestra cancha. Dale muchas gracias a la presidenta, a la serem y al alcalde. Bueno y precisamente uno de los invitados fue el alcalde Alejandro Guala Canumán quien destacó este proyecto no sólo por la inversión sino que porque también recoge muchos factores, muchas variables que tienen que ver con la inclusión, vale decir, una multicancha que estará disponible para todos y todas los residentes del sector divisadero. Este proyecto una inversión de 140 millones de pesos aproximadamente que viene a dar un equipamiento para poder practicar deporte, una multicancha con accesibilidad universal, con equipamiento moderno. Un proyecto anhelado por los vecinos de la Villa Cerro Divisadero, un proyecto que venían ellos mismos soñando y ellos mismos nos propusieron poder realizar esto acá, así es que hoy día entregamos terreno, esperamos ya en 120 días más poder entregar al uso público un espacio importante para los niños pero lo principal para la vida en comunidad, para los vecinos, para que puedan compartir en estos espacios. Bien pues por ahí por abril deberá tener ya la multicancha funcionando e inaugurada esta población, esta villa Cerro Divisadero ubicada allá en la parte alta de la ciudad de Coyhaique, por calle Oscar del Río hacia el cerro precisamente que tiene el mismo nombre. Vamos ahora a un beneficio que todos los años en esta época se entrega a los pensionados y pensionadas, nos referimos al aguinaldo de Navidad, la directora regional subrogante del Instituto de Previsión Social IPS Claudia Campos Pascual se refiere a la entrega de este beneficio. El Instituto también trabaja para hacer llegar a las personas los beneficios del Estado en forma oportuna, por eso hemos generado todas las acciones para que en caso de los beneficiarios y beneficiarias de IPS, el aguinaldo se incluya antes de Navidad en la liquidación de pago de pensión del mes de diciembre de 2017. Asimismo hacemos el llamado a las personas a que consulten en nuestros canales online o en nuestras cinco sucursales dispuestas a lo largo de la región. El Trabajo y Previsión Social Rosana Valderas Almonacid también se refirió a este beneficio que otorga el gobierno a los pensionados y pensionadas destacando que se otorga en un momento en que se requiere por cierto mayor presupuesto familiar. Uno de los mandatos que hemos recibido de la presidenta Michelle Bachelet ha sido el trabajar en beneficio de nuestros pensionados y pensionadas para poder así construir un país que sea más solidario y también más equitativo. De ahí la importancia de medidas como el aumento en un 10% de las pensiones del pilar solidario y también otras ayudas como este aguinaldo de Navidad o el de septiembre, los que forman parte de esas acciones en beneficio de las personas mayores, ya que sabemos ayuda mucho al núcleo familiar, sobre todo en estas fechas en que los gastos aumentan significativamente. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Bien, continuamos con nuestro espacio informativo a través de triple W punto radio cuarenta y cinco punto CL y también a través de la señal de Radio Paraíso, acá en la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén y por supuesto transmitiendo a través de las plataformas digitales de ambas emisoras a todo Chile y el mundo. Vamos ahora a lo que fue la inauguración de la nueva sede de la Asociación de Sordos de Coyhaique, ASCOI, una organización que ha trabajado mancomunadamente durante la actual gestión, que ha presentado interesantes iniciativas y que ahora vio cristalizada una de sus más sentidas propuestas, que era contar precisamente con una sede social para poder realizar capacitaciones y para poder reunir también a la comunidad sorda. La intendenta Karina Acevedo nos cuenta su reacción tras ser parte de los invitados a este evento. Se ha dado un fuerte énfasis junto al alcalde y las autoridades locales a la inclusión en toda su forma. Esta es una forma particular de colaborar y ayudar con nuestros vecinos y vecinas que son sordos, que requieren un espacio para poder mejorar sus condiciones, para hacer capacitaciones, para hacer desarrollo de ellos. Y para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que cumpliendo con su mandato del primer día, como gobierno y gobierno regional, hemos apoyado todas las instancias que vayan rompiendo la brecha de la desigualdad y que vayamos generando un espacio mucho más fraterno, mucho más justo para cada uno de todos. Uno es la normativa legal, que ya la presidenta está aprobada en el Congreso, pero otra vez como sociedad vamos avanzando en este ser solidario y empático con lo que nos pasa en el entorno. Bien, pues, y el presidente de ASCOI se llama Luis Uribe Chaura, quien a través de una intérprete nos contó también qué significa para la Asociación de Sordos de Coyhaique el contar con esta nueva sede. Una intérprete que es mujer, pero que ella va, repito, interpretando lo que dijo Luis Uribe Chaura. Antes no teníamos dónde estar, teníamos que buscar un lugar especial. Ahora tenemos un lugar propio que tenemos que cuidar, nos necesitamos arrendar, ¿cierto? Tenemos un lugar que nos pertenece. En Santiago ya está mucho más desarrollado y nosotros estábamos mucho más abajo, pero ahora nos sentimos orgullosos. Tenemos nuestro propio lugar, nos sentimos que hemos avanzado, que los sordos pueden desde pequeños, que hay trabajo, que hay inclusión. Bueno, la unidad técnica de esta obra que favorece a la Asociación de Sordos de Coyhaique es el municipio de la capital regional, que representado por su alcalde Alejandro Guala, también destacó la creación de este nuevo espacio comunitario. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos. Hay un especial cariño en esta obra que estamos entregando hoy día. Hablando ya de cómo trabajamos con la inclusión, cómo trabajamos con el mundo de los sordos mudos, con sus anhelos, con sus proyectos. Este era uno de los más requeridos. Van a ocupar estos espacios, no me cabe la menor duda, de la mejor forma. Así es que contento. Felicitar al presidente por la perseverancia, el trabajo, a su agrupación, que están siempre muy, muy activos. De repente, invisibilizados, pero muy activos. Bien, pues, así entonces se desarrolló la inauguración de la nueva sede de la Asociación de Sordos de Coyhaique, ASCOI, ubicada ahí en la parte posterior del gimnasio regional. Es Ignacio Serrano, en rigor, esa calle que termina en intersección con Ogana. Justo atrás de unas antiguas canchas de tierra que tenía el gimnasio regional, ahí está la nueva sede de ASCOI. Y vamos ahora al ámbito de la salud, porque en un concurso nacional, la unidad de urología del Hospital Regional de Coyhaique obtuvo el primer premio, un reconocimiento a la labor que realizan los profesionales y técnicos que trabajan en esta unidad y que está al mando del urólogo Joaquín García, quien se refirió a este reconocimiento. Nos tocó durante el año un caso complejo que presentó sorpresas dentro de la cirugía y nos pareció importante mostrar que acá tenemos todas las herramientas, el instrumental, el personal capacitado para resolver casos complejos. El video fue premiado con el primer lugar de esta categoría de videos de técnica quirúrgica, en donde se destacó mucho el aporte que se hace estando en provincia. Se destacó también la calidad de la edición del video que claramente fue sobresaliente sobre el resto. Es un paciente que tenía litiasis urinaria múltiple, tenía nueve cálculos en el riñón, dos cálculos en el ureter, que es el conducto que baja hasta la vejiga y además tenía estrecho o estenosado el conducto a la llegada de la vejiga. Habitualmente cuando tienes un cálculo renal tú lo abordas por una vía, o percutáneo o endoscópico, pero acá como tenía todos estos flecos, lo planificamos como un acceso combinado e hicimos una cirugía intrarrenal simultánea con dos instrumentos. Habían dos instrumentos al mismo tiempo trabajando y sacando cálculos dentro del riñón. Uno que entraba por el pene del paciente y el otro que entraba por la espalda y se encontraban para trabajar más rápido y poder sacar los cálculos. Bueno, respecto al equipamiento con el que cuenta la unidad de urología del hospital regional, el médico Joaquín García señaló que está tremendamente bien implementada y mejor que hospitales más grandes en la zona sur del país. Lo que tenemos hoy día, si lo sumamos, no lo tiene todo ni Punta Arena, ni Puerto Montt, ni Osorno, ni Valdivia, ni Temu. No cuenta con todo lo que tenemos, que nos permite ofrecerle a cada paciente lo que su cálculo necesita. No ofrecerle a cada paciente la cirugía que tenemos. Bueno, como reacción a esta buena noticia, el director del hospital regional de Coyhaique, Jaime López Quintana, también se refirió al profesionalismo de quienes componen la unidad de urología. Para el hospital de Coyhaique es tremendamente satisfactorio, tremendamente enaltecedor de lo que significa la actividad clínica hospitalaria de alta resolutividad, el que nuestros profesionales puedan sistematizar y dar cuenta de tremendos avances que hemos tenido, como lo que ha ocurrido en el reciente congreso de urología del país, donde participan las más prestigiosas clínicas privadas y hospitales públicos chilenos, mostrando las diferentes experiencias de innovación en técnicas quirúrgicas y procedimientos en esta especialidad médica. Bueno, el propio director del hospital señaló que estas son muy buenas señales para que la gente siga confiando en la capacidad resolutiva que tiene el hospital regional de Coyhaique, no solo en el área de la urología, sino que también en otras especialidades. El poder contar con el primer lugar en un trabajo videográfico de registro de una técnica quirúrgica avanzada, compleja, que desarrollaron nuestros urologos del hospital regional de Coyhaique, da cuenta del tremendo compromiso y la calidad profesional que estamos desarrollando en este establecimiento y que permite ofrecer en las distintas áreas de especialización esfuerzos que deben ser destacados, como el que ha presentado el doctor Joaquín García con su equipo completo de enfermeras TENS, que hicieron posible que este premio lo obtuviera este equipo y que destacara el hospital regional de Coyhaique como uno de los centros importantes a considerar en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas de urología del país. Bien, pues a través de Radio 45 Sur y Paraíso FM estamos transmitiendo este espacio informativo justo al momento en que se produce el mediodía en nuestro país. Mediodía no porque sean las doce, sino porque uno ya puede tener un buen acervo informativo de lo acontecido durante la mañana y también ya programando lo que va a ocurrir a la tarde. De hecho, mañana les vamos a entregar antecedentes del proceso de inscripción que inició la Junta Nacional de Jardines Infantiles para que las familias de la ciudad de Coyhaique y de todo el territorio regional puedan matricular a sus hijos e hijas en los planteles que tienen a lo largo y ancho de la región de Aysén. Ahora vamos a escuchar a Delia Arauz, que es la encargada del área de tenencia responsable de mascotas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere, quien destacó que ya se haya logrado un 100% de cobertura en este ámbito. Hemos tenido una súper buena respuesta por parte de los municipios, con tales de que a la fecha tenemos todas las comunas que por lo menos han presentado una vez algún proyecto por el programa de tenencia responsable de mascotas para hacer esterilizaciones y bueno, y ahora que vienen acompañadas de microchip para perros y gatos con dueños y sin dueños, machos y hembras. Así que tenemos cobertura regional del 100%. Bien, pues, todos los alcaldes entonces han tomado conciencia respecto a la importancia de promover tenencia responsable de mascotas para que no ocurran casos como el acontecido la semana pasada en Puerto Aysén, donde un niñito de tan solo dos años fue mordido por un perro en su rostro y en su cabeza, lo que generó, por cierto, una absolutamente justificada y airada reacción de la ciudadanía. Faltan solamente cuatro minutos para las trece horas y por cierto, vamos a dejar hasta aquí esta entrega informativa para dar paso a la programación tanto de Radio 45 Sur como de Radio Paraíso FM, con quien estamos en esta alianza informativa entregando este programa noticioso. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y contarles solamente que hoy se desarrolló con absoluta normalidad y con una participación estimada en cinco mil personas el simulacro de sismo y tsunami en cuatro localidades del litoral norte y sur de la región de Aysén. Mañana les entregaremos más antecedentes. Que estén muy bien, muchas gracias y hasta mañana. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva ¡Gracias!